Y aquí estamos otra vez, listos para este próximo caso del día de hoy, con una cita del psiquiatra y profesor estadounidense Jeffrey Swanson, dice Mr. Jeffrey, la violencia por armas y las enfermedades mentales son problemas de salud pública. Pública. Y no lo son oficialmente, pero debieran de serlo. Porque yo no sé ustedes, amigos, pero ya yo me acuesto todas las noches con el corazón en la boca así pensando, señor, que mañana no me levante y escuche de otra matanza en una escuela, en una barra, en una discoteca, en un restaurante, en un supermercado. Por Dios, señor, que pasen los litigantes. Él es una amenaza para la sociedad, para él mismo, para mí y para mi hija. Yo quiero que le quiten las armas. Ella me quiere hacer ver como un loco, pero mientras yo estaba dando el pecho en la guerra, ella estaba dando el trasero en la casa. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, doctora. ¿Estás bien? Bien. Qué bien, me alegro. Ok, Natalia. Estás demandando a Juan Carlos. ¿Quién es tu esposo? Sí, doctora, es mi esposo. ¿Tu esposo? Ha sido mi esposo por cinco años. Ok. Cuéntame, ¿qué pasa? Le cuento un poco de la historia de nosotros. Juan Carlos es un veterano de guerra. Llevamos cinco años de casados. Al año de haber estado casados, Juan Carlos tiene una misión en Afganistán. Él es enviado un año después de nuestro matrimonio. Después de un tiempo empezamos a comunicarnos a través de e-mails y los mecanismos que están ahora disponibles. Pero luego de tres meses y medio deja de continuar esa comunicación. Yo me preocupo mucho. Hago comunicación con el Army para saber por qué la ausencia de Juan Carlos y sus comunicaciones. Y me lo reportan desaparecido. Resulta que el convoy donde él hacía parte de sufrí un atentado, pero no me da mucha razón y mucha información. De manera que yo entré en un estado de depresión. Emocionalmente estaba totalmente destruida. Yo lo di por muerto, al igual que ellos. Seguidamente tengo que buscar trabajo, empezar a defenderme yo sola. Me comunico con Ramón, que es un amigo nuestro. Es un amigo de adolescencia de Juan Carlos. Él tiene un bar. Empiezo a trabajar como bartender. Y pues, dada mi condición y mi situación, que era bastante dolorosa, bastante incertidumbre. Yo me involucro sentimentalmente con él por un corto tiempo. Y como resultado de esto, relación, yo salí embarazada. Es que porque eres una gran... ¡Por eso! Juan Carlos, por favor, no es el momento. El resultado fue siete meses. Juan Carlos, Juan Carlos. Estas explosiones, ¿tú las tienes así a cada ratito? Si no me pasa nada a mí. La doctora las tiene constantemente. Constantemente. Ok. Este es él. Ahora, ya recibo repentinamente la llamada del ejército, donde me dejan saber que él aún vive. Y les reporto inmediatamente mis condiciones y mi estado, para que ellos tomen cartas en el asunto y lo preparen para esta noticia. En otras palabras, ¿tú le dices al ejército que tuviste una relación con otra persona, que quedaste embarazada? Sí, doctora. En ese momento, ya que él estaba desaparecido, ya no existía un Juan Carlos. Oye, ¿cuánto tiempo estuvo desaparecido? Cinco meses. Cinco meses. Y abrió las patas en cinco meses, doctora. Se abrió diez patas con el barrero. Juan Carlos. Le continúo con la historia, doctora. Ok. Yo hablé con usted, Juan Carlos. Yo expuse todo. Él aceptó a mi hija. O sea, ¿él regresa? Sí, doctora. Él regresa. Y regresa contigo. Y regresa a nuestra casa. Sabiendo lo que había pasado. Totalmente. Ok. Acepta a nuestra hija. La toma en adopción, ya que Ramón no quiso hacerse caso, o de verdad no tenía la intención. Con tal pelada te acostaste, ¿verdad? Él adopta a la niña. Sí, doctora. Legalmente ella lleva su apellido. Es su padre. Exactamente. ¿Legal? Exactamente. Y así lo reconoce ella. Ok. Entonces, la razón por la que estoy aquí frente a usted es porque necesito el divorcio. No puedo tolerar un día más de esa casa. ¿Y si te vas? No puedo. Con estas condiciones. Esa niña se queda conmigo. No se va contigo. Se queda conmigo. Es mi hija, Juan Carlos. Doctora, por favor, esta es solo una pequeña muestra. Dime una cosa. ¿La niña qué edad tiene? Tres años. Tres años. Ok. ¿Hace cuánto ya que él regresó y ustedes como que volvieron a reconciliarse? Todo siguió medianamente normal. Él tuvo un poco de dificultad reinsertándose de vuelta a la sociedad y reconocer su casa fue un poco difícil. Sobre todo, digamos, el 4 de julio, él sufría como panic attack y se encerraba. Pero si yo estoy bien. No, no estás bien y no quieres aceptarlo y no quieres aceptar la ayuda que necesitas. No necesito ayuda. Quítele las armas, doctora, por favor. ¿Qué ha pasado que tú tienes tanto miedo? Tiene armas. Doctora, ¿qué? No sé cuántas armas tiene. Él tiene un cooler lleno de armas. Es un arsenal. Sin embargo, tiene la llave que no se la deja tocar a nadie y tiene un gran contenido de armamento ahí. Yo me gané ese derecho de cargar armas. Cuando él regresó... No, para usarlas. Soy un veterano. Tú voy a encontrar mí. Doctora. Todavía. Cuando él regresó, recibió algún tipo de ayuda. Doctora... O sea, él pasó una situación traumática ya. Lo entiendo, lo sé, lo sé, doctora. Créame que lo sé y he tratado, en la medida que me ha sido posible, de ayudarlo. No, no, pero ayuda profesional, un psicólogo. No abriendo las patas. Total, total, doctora, él rechaza esta ayuda. De hecho, esa es la razón por la cual las cartas siguen llegando del Army, de las cuales no califica para asistencia. Él no califica como asistencia para... ¿Por qué? Porque no recibe la ayuda. No acepta que tiene un problema. No acepta que necesita ayuda porque tiene... ¿Él te ha amenazado alguna vez con un arma? Doctora, lo ha hecho. Nunca te he puesto una mano encima. Nunca. No están hablando de la mano. Están hablando de armas. Las armas que tienes y que me las has apuntado a mí, a la niña... Doctora. Y a gente de la calle. ¿Le ha apuntado a la niña, compadre? Lo hizo una vez. Lo hizo en una... Lo hiciste, lo hiciste. Mi cabeza estaba muy lejos de distancia donde estaba la niña. Yo nunca le haría daño a mi niña o a ti. Él no sabe, él no sabe... ¿En qué cabeza cabe eso? Haciendo, doctora. No sabe. Entonces, ¿tú quieres divorciarte? Sí, doctora. Creo que es lo mejor. O sea, hice lo que pude. Ya llegó un momento en que ningún ser humano puede sostener esto. ¿Alguna vez ha amenazado contra su propia vida? Lo ha hecho, doctora. Lo ha hecho. Pero no amenazé la tuya. Lo has hecho, Juan Carlos. Eso no tiene nada que ver contigo. Sí, tiene que ver. Eres una amenaza y no debes portar armas. Esa es la situación. No debes portar armas. Y necesitas ayuda. Mira, ese derecho me lo gané yo cuando estaba arriesgando mi vida por este país, por estas personas que están aquí, hasta por la doctora. Las personas que portan armas no tienen las actitudes que tú tienes, Juan Carlos. ¿Qué me pasa a mí? Con esas muestras de bipolaridad que acelera de cero a cien en un segundo y no sé qué le pasa, no debe portar armas. Es una persona altamente conflictiva. Estar preocupados. Y yo te digo algo. Yo admiro inmensamente a las personas que fueron al ejército. Del fondo de mi alma les doy las gracias porque realmente no todo el mundo tiene esa actitud y esa vocación, esa valentía, ese coraje. Pero ante eventos como lo que acaba de ocurrir en California, donde un ex marín acaba de asesinar a 12 personas, 13 incluyéndose a él, a los 28 años de edad, yo creo que debemos de reconsiderar seriamente lo que estamos viviendo en este mundo y en este país ante las leyes de armas y de enfermedades. Natalia demanda a su esposo, Juan Carlos, exige el divorcio y la custodia de su hija, que tiene tres años. El problema es que ella dice que este hombre tiene una armería, una cantidad de armas y él está exaltado. La ha amenazado a ella con las pistolas, a la niña, se amenaza a él a quitarse la vida, amenaza a otros, y ella lo que quiere es, en este momento el divorcio, la custodia de la niña, pero más allá que él se someta a un tratamiento psicológico y que le quiten las armas. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la situación en Afganistán? ¿Qué te pasó allá? Mire, doctora, le voy a explicar, ¿le puedo enseñar? Por favor, acércate. Íbamos en estilo de caravana, dos trocas de enfrente, un convoy atrás. Bueno, nos desafileramos en el convoy que íbamos nosotros y pisamos una mina. Fue donde explotó el convoy. hubo intercambio de fuego y no me acuerdo más hasta este momento. ¿Y esto es lo que me pasó? Te quemaste. Te falta parte de tu piel ahí, ¿no? Me falta parte de mi piel. Ven, acércate, por favor. O sea, que aquí tú tuvieron que hacer un craft. Tres. ¿Sí? Injectos de tu propia piel. Injectos. Me capturaron, me echaban sal y lo único que me mantuvo vivo en ese tiempo fue el recuerdo de esta mujer y se acuesta con un barrero. Pero tú la perdonaste. ¿O no la perdonaste? La perdoné. La perdoné. Pero no se te olvida. Está muy difícil de olvidarse. ¿Y si es la tuave que tienes aquí? ¿Qué significa? Este me lo puse un año después que quiere decir dinero sobre p***. Todas las que trabajan en una barra son unas p***. No, Juan Carlos. No, p***. Podiste haber trabajado en McDonald's cortando pelo. Juan Carlos. ¿En otra cosa? No. No. Juan Carlos. Esto ya lo hemos hablado. Juan Carlos. Esto no tiene nada que ver con la profesión o con el trabajo que ella hacía. Doctora, eso no se le hace a un veterano de guerra. Eso no se le hace a nadie, pero son cosas que pueden pasar. Juan Carlos, yo no sabía que existías, no sabía que estabas vivo, no sabía que habías pasado. esperarte siquiera un año? Juan Carlos, tú no estuviste al lado mío, no estuviste en la situación por la que yo viví. ¿De qué iba a vivir? Natalia, ¿tú tienes alguna evidencia de las cosas que tú me has contado? Doctora, tengo una evidencia bastante fuerte y se la entregué a producción en cuanto llegué aquí al estudio. Vamos a verla, señor director, por favor. Oye, pero, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Quién eres ese? ¿Quién es la persona de la imagen, Juan Carlos? ¿Quién es la persona de la imagen ahí? ¿Te he apuntado armas a ti antes? Sí lo has hecho, Juan Carlos. A mí, a mi hija, a ti mismo, eres una amenaza para todos, para la sociedad, para ti mismo, Doctora Polo, no sé de qué está hablando esta mujer. Yo creo que esa imagen vale más que mil palabras. Ok. Vamos, hay testigos, ¿verdad? Sí, doctora, yo... Testigo de la demandante, por favor. Esto, este tema es bien fuerte, porque en este país... Oye, te dije que me cuidaras a mi esposa, no que te la... Ay... Este debe ser Ramón. Buenas tardes, doctora. Soy Ramón. ¿Por esto? ¿Por esto? El dueño del bar. Ay, qué débil te hace ver sentido. A ver, Ramón, ¿desde cuándo tú eres amigo de Juan Carlos? Somos amigos desde High School. Desde High School. Hace mucho tiempo. Cuando él se va a la guerra y lo dan por muerto, yo solía visitar mucho a Natalia, la consolaba, sé que se sentía muy triste en ese momento. Ah, como que era tu ángel, ¿ah? Tu ángel guardiá te daba tu terazca, el consuelo, ¿verdad? Hacemos un receso y continuamos con más de este caso. No se vayan. No se vayan. a la persona que está vendiendo el arma de fuego que esa persona tiene un diagnóstico que lo puede hacer perder el sentido de la realidad. Realmente, nadie se entera a no ser que el paciente nos dé la autorización, doctora, para poder compartir esa información. Caso cerrado. Continuamos con este caso donde Natalia está demandando a su esposo Juan Carlos. Ella quiere el divorcio y la custodia de su hija. Esta historia es triste, señores, realmente. Este es un chico que fue a la guerra, fue a Afganistán. Y este es un hombre que tiene armas de fuego, un sinnúmero de armas de fuego. La ha amenazado a ella, ha amenazado a la niña, se amenaza él. Se toma fotos con la pistola en la boca. y ella está muerta de miedo, muerta de miedo. Tú eres amigo de él desde high school. Cuando se fue a la guerra, ¿te pidió que él le echara un ojo a la esposa? Le echó más Yo realmente quiero que lo ayuden a él, porque él necesita ayuda. Él necesita ayuda. ¿Tú lo ves alterado? Siempre. Cuando él va al bar a buscarle a ella, a veces ella sale temprano, yo lo dejo que él vaya, él se toma una copa, se da su traguito y me da mucha pena, de verdad, porque es mi amigo. Él empieza a insultar a las otras trabajadoras que yo tengo, le empieza a decir prostituta, te vas a acostar con otro hombre después de que te vas de aquí y empieza a amenazarla. Dice, oh, la última vez tuve que... Eso es lo que eres, ¿verdad? Exactamente lo que le estoy diciendo a él. Es suficiente. Eso es lo que eres, ¿verdad, Carlos? Ya. O tu perdón es condicional nada más hasta cuando te acuerdas. La última vez que ya no pude más, le cerré la puerta porque empezó a amenazar a todo el mundo que iba a disparar y todo eso. Él iba a disparar a todas las mujeres, él con las trabajadoras solamente. Él te estaba amenazando a ti, a ti. No eches mentiras. Amárrense los... Así es como... Testigo de él. Como se la chifló, ¿verdad? No entiendo. Digo, Juan Carlos, Juan Carlos, tu esposa. Gracias. Es la madre de tu niña. Gracias. Tú te sientes también culpable de algo. ¿De qué te sientes culpable tú? Dime. Solamente que la dejé. Pero yo pensaba que estaba haciendo un bien por nuestro país y por nuestra vida. Oye, ¿por qué no he intentado ustedes tener un hijo? Él siempre se cuida, doctora. Él siempre utiliza preservativo cuando está conmigo. ¿Por qué? ¿Ese basurero? La perdono, pero no me olvido también hay que pensarla, doctora. Usted que es doctora, hay que pensarla. Él no ha perdonado nada, doctora. Él no se perdona ni él mismo. Él no sabe ni dónde está. Él ya perdió los límites de los estivos hace mucho tiempo. Señora, ¿su nombre cuál es? María, buenas tardes, doctora. Soy tía de Natalia, pero vengo como testigo de Juan Carlos. Ok. Ya vino aquí María Rosa a poner sus dos centavos. ¿Qué tiene usted que decir? No me apoyó en el momento en que yo la necesitaba como familia, pero... Natalia, déjame escucharla. Yo soy vecina de Juan Carlos. Mi sobrina Natalia llega a vivir conmigo. Con ella tuve una situación muy terrible antes de casarse con Juan Carlos. Llegaba con sus amigas hasta el otro día borracha hasta que se casa con Juan Carlos. Juan Carlos era mi vecino, una persona seria, trabajadora, estable emocionalmente y pues me tranquilicé porque se casaron. Después, él se va hacia Afganistán, desaparece por cinco meses y mi sobrina sigue con las actitudes que tenía antes de casarse. Llegaba con este señor al otro día, desaparecía y luego... Con esa familia, ¿para qué enemigos? Señora, usted no va a insultarla aquí. Si la va a insultar alguien aquí, voy a ser yo. ¿Ok? Está viendo que entre marido y mujer realmente nadie. Es mi esposa todavía. ¿Ve qué mal te quedó? Siempre preocupada por el que dirá doña María. ¿Qué pasa? Mire, señora, lo que vamos a hablar de este caso, yo creo que es sumamente importante este caso. Hemos visto en los últimos dos años un incremento de la violencia por un 17%. Crímenes de odio, de violencia, un 17% de aumento. Aquí está el tema. Cuando un psicólogo o un psiquiatra hacen un diagnóstico de una enfermedad de salud mental, ese diagnóstico es totalmente privado. una persona que tiene, por ejemplo, esquizofrenia o bipolar, bipolar psicótico, porque los hay, tiene que comprar un arma de fuego con licencia para portar arma secreta. Pero no es contra la ley, ¿verdad? ¿Quién se entera de eso? Realmente nadie se entera a no ser que el paciente nos dé la autorización, doctora, para poder compartir esa información. Porque nos tenemos que guiar por las leyes de GIPA que nos obliga a nosotros como profesionales a mantener toda esta información confidencial, a no ser que en el momento de la evaluación determinemos que ese paciente está inestable emocionalmente y pudiera estar en riesgo para su vida o para la sociedad, para los demás. Ok, y ese es el extremo. Ese es el extremo, pero por lo general no podemos compartir. ¿A quién previene que ese esquizofrénico o esa persona bipolar, psicótica, compre un arma de fuego? ¿Quién lo previene? ¿Cómo se entera la persona que está vendiendo el arma de fuego? Que esa persona tiene un diagnóstico que lo puede hacer perder el sentido de la realidad y le puede dar un tiro a cualquiera. Realmente la única manera en que hay algún tipo de documentación es cuando el paciente estuvo ingresado involuntariamente donde la corte o algo así. Un banker. Un banker. Porque ya eso entonces sí se... Estos están los récords. Correcto. Y eso sí se lo pasan a las autoridades federales. Pero de otra manera no hay manera. ¿Tú recibiste ayuda de terapéutica cuando llegaste de Afganísque? Sí, por un año casi. No fue un año, fue por un corto periodo. Tiene un post-traumatic stress disorder. Sí, sí. Y todo salió, todo salió bien. Bueno, pero aparentemente por la actitud que estamos viendo a ti. Esto es lo que tenía el muchacho que asesinó a todas las personas, a las 12 personas en la barra en California. Correcto. Ahora. Y tenía armas de fuego. Nadie lo paró. Correcto. Y este era el mismo diagnóstico, PTSD. Claro. En este caso estamos viendo algo más preocupante porque estamos viendo a un señor que está en negación total, no se da cuenta de sus síntomas, no se da cuenta de la manera en que está actuando, el peligro que está él enfocando hacia él mismo y hacia su familia y está ciego con su ira, con su dolor, con todos estos síntomas. Está en negación total. Ok. Yo solamente... Decisión del caso. Me estoy cuidando, doctora. ¿De quién? ¿De quién, Juan Carlos? Doctora, él escucha voces. Mira, Juan Carlos, lo que te voy a decir. Primero te doy las gracias en mi nombre y el nombre de todos, todos los que habitamos aquí en los Estados Unidos y América por tu servicio, por tu cuidado con nosotros, por tu vocación. Te doy las gracias. Mi corazón. Espero que busques ayuda. Tú eres un hombre bueno que ha pasado un trauma horrible. La guerra no es nada fácil y tú pasaste un evento realmente traumático. Tu PTSD está más que justificado. Yo creo que es normal que lo tengas. Pero no vas a ser feliz hasta que busques la ayuda que necesitas. De verdad. Yo le voy a conceder el divorcio a tu esposa. Yo creo que para ella este matrimonio está roto. Aunque creo que ella te quiere en el fondo, creo que en este momento ella no ve la posibilidad de ser feliz contigo porque cuando uno siente miedo, uno no puede amar libremente. La niña se queda conmigo, ¿verdad? No, se queda contigo, Juan Carlos. No, la niña no se va a quedar contigo porque yo creo que tú has amenazado a esa niña. Mientras que tú no recibas el tratamiento y yo no recibo un certificado de que tú estás bien y de que entregas tus armas hasta que estés bien y estable y no tengas estas explosiones más, no vas a verla, niña. Porque yo quiero proteger a esa niña como tú nos has protegido a nosotros durante tu servicio en el Ejército. Voy a poner una orden de alejamiento por un periodo de un año para que no te acerques a ella y para evitar cualquier tipo de desgracia. Doctora, pero si ella me quiere... Todo esto lo estoy haciendo para que tú busques ayuda, te estabilices y retomes tu vida con el honor que tú serviste el Ejército de este país. He dicho casos en paz. Sea Cortés, ande con cuidado, edúcese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias. La doctora Polo está de regreso en la nueva temporada de Caso Cerrado que llega más fuerte que nunca. Esta temporada tiene lo que ninguna otra ha hecho.